Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José Chisteveo, te traigo un nuevo video, un nuevo producto marca Yamai, un reloj bueno, bonito y barato, de verdad que al principio estaba un poco no estaba totalmente convencido de este producto, pero considerando el precio que es relativamente bajo estamos hablando de cerca de unos 600 pesos, 700 pesos te estás llevando algo que no te va a estar decepcionando, si quieres un monitor de calorías, de pasos un asistente para realizar uno que otro ejercicio, y que por supuesto entre que te esté aventando notificaciones te esté despertando y pues esté conectando a tu teléfono para poder ver tus SMS, llamadas de manera Bluetooth, sin programa alguno, este va a estar haciendo el jale, ¿ok? por este rango de precios hay pulseras que te pueden estar dando tal vez una interfaz un tanto más completa o una experiencia un poco más agradable, no te voy a negar, esta no es mi primera opción pero si estás buscando lo que no sea necesariamente una pulsera si quieres hacerlo con una apariencia de reloj que no cueste mucho, este va a estar haciendo el trabajo y además viene con una alta, alta, alta duración de batería por lo tanto también muy bien por ahí como sabes te voy a estar dejando el link de compra aquí abajito en la descripción para que vayas y lo cheques en cuanto puedas y que te aparece si te platico un poco de sus especificaciones este relojito te va a estar leyendo notificaciones viene con pulsómetro, monitor de actividad viene con certificación IP68 es compatible con Android o iOS cuenta tus calorías obviamente, tus pasos viene con una aplicación propia y está en el rango de 700 pesos aproximadamente de hecho está un poco menos cuando hablamos del diseño de entrada te voy a decir que la correa si es muy muy económica este es removible por lo tanto si tú quieres cambiarla por algo mejor va a ser posible de ahí en fuera estamos hablando de algo completamente básico sencillo contamos con unos marcos un tanto gruesos alrededor de la pantalla la pantalla a pesar de no ser de alta calidad va a estar funcionando para poder ver lo que está reproduciendo bajo el sol contamos con diferentes niveles de brillos pero no son muy altos en realidad el diseño de reloj es muy muy básico no es nada que cuestione el status quo de hoy en día también si estás buscando lo que no llama mucho la atención creo que este va a ser un buen trabajo es decir es súper sencillo es para ponértelo alrededor obviamente aquí en tu muñeca estar viendo la hora y que te esté ayudando a hacer las funciones que tanto te gustan hacer materiales completos de plástico muy muy ligero y contamos con un único botón que nos va a estar ayudando a la navegación de este equipo cuando hablamos de funciones fuera de la aplicación que te voy a estar mostrando en unos momentos estamos hablando de poder estar viendo tus pasos ahora sí que tu distancia, tus recorridos, calorías obviamente vamos a poder estar iniciando uno que otro deporte vamos a tener la opción de poder estar viendo los ajustes tan sencillos como las notificaciones que aplicaciones que hayas que también hay notificaciones opciones para no molestar esto va bastante bien para poder estar durmiendo con el reloj sin que te esté flasheando cada vez que te volteas o algo por el estilo ritmo cardíaco encontrar tu teléfono y hay una función que me gusta mucho que es una función de relax que esta es básicamente para poder relajarte un poco literalmente nada más el reloj va y te dice que te sientes y te tranquilices y ya cuando hablamos de la batería no te vas a estar dejando para nada atrás si no tienes las notificaciones activas como yo en el mayor de los casos porque si el teléfono me está vibrando para qué quiero que me vibre en el reloj usualmente nada más activo las notificaciones en el reloj cuando estoy en alguna cena no quiero sacar el teléfono cuando estoy manejando o cuando estoy en algún lugar público y ahorita por lo mismo del COVID que no estoy saliendo tanto pues estuve teniendo cerca de un 20% de drenaje de batería por una semana entre un 20 y 25% por lo tanto estamos hablando de un mes de batería sin problema alguno este si está diseñado para estar recibiendo notificaciones constantemente y como yo soy un poco delicado en cuanto a la vista como estoy todo el tiempo con aparatos en la pantalla no tengo el brillo muy alto en este reloj lo tenía en el brillo intermedio por lo tanto me estuve dando entre un mes 25% de batería en la semana que lo estuve utilizando como reloj primario entonces que te parece si te muestro la aplicación esta es Verifit Pro una aplicación que no hemos utilizado en mucho tiempo la interfaz es súper sencilla tenemos un homepage tenemos los detalles para agregar más dispositivos o algún ejercicio si así lo deseas aquí tenemos la opción de los dispositivos ahorita tenemos las notificaciones desactivadas por lo mismo en el video con alert, center alert, alarm, sns, control de música y demás como puedes ver es una aplicación hasta eso completa por lo que te estás llevando una aplicación completa vamos a estar actualizando el reloj o pulsar no sé si es reloj o es pulsar es un reloj desde el teléfono sin problema alguno y por supuesto vas a poder estar llenando de datos pues la misma aplicación para poder estar creando unos objetivos propios es decir, cuántos pasos quieres dar cuántas calorías quieres llamar tu peso, tu estatura, etc. nos vamos aquí a detalles vamos a poder estar viendo información en cuanto al heart rate en cuanto al ritmo cardíaco en cuanto al monitoreo de sueño al igual que actividades entonces aquí vamos a poder estar viendo y por supuesto aquí tenemos el formato de verlo por mes por día, semana, etc. nos vamos aquí a la homepage y este reloj no lo estuve utilizando el día de hoy entonces ahorita no tengo nada activo por acá pero aquí es donde te va a estar mostrando absolutamente todo y bueno pues sin nada más que decir yo soy José Ramos el canal de José Cheteve gracias por haber estado aquí acompañándome en un nuevo video y ahora sí te veo en la siguiente bye y ahora sí Gracias.